Para exigir castigo para el Secretario de Educación, por los hechos violentos suscitados en la escuela primaria Juan Ortiz Murillo, este viernes marcharon de las Tarascas hacia Palacio de Gobierno integrantes del movimiento Antorcha Campesina. Denunciamos la brutal agresión y exigimos castigo, Armando Sepúlveda y Rafael Mendoza de la Secretaría de Educación, represores de padres y docentes que luchan por las primarias de tiempo completo, rezaban las consignas. En el contingente participaron padres de familia de las escuelas primarias Primero de Mayo, Isaac Arriega y Juan Ortiz Murillo. Posteriormente arribaron al centro de la capital, donde se sentaron desde el martes pasado para realizar un mitin. Es de recordar que el pasado martes se suscitó un choque violento entre integrantes de Antorcha Campesina y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la escuela primaria Juan Ortiz Murillo de esta capital. El conflicto se derivó por la implementación del programa Escuelas de Tiempo Completo. Desde el martes, los antorchistas permanecen en plantón frente a Palacio de Gobierno. Para Cambio en Línea, Zahira Zanabria